... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy, jueves 15 de julio, comenzamos con estos titulares. Comité de alerta de salud pública en la Junta de Andalucía. Acidente de tráfico por colisión frontal de dos vehículos en la A384. Mario González, director de la Vinal de Flamenco de Cádiz, es entrevistado en Canal Sierra de Cádiz. Damos paso al informe COVID de la Sierra de Cádiz. Celebradas las reuniones de los comités de alerta de salud pública en las ocho provincias. Los comités territoriales de salud pública de alto impacto de las ocho provincias andaluzas se han reunido hoy por vía telemática. Finalmente, se ha decidido no proponer ningún municipio para la restricción de la libertad de movimiento ni cierre de actividad no esencial. En el distrito de Cádiz, Jerez, Costa Noroeste, Sierra de Cádiz y Campo de Gibraltar se sitúan en nivel de alerta 1. Y en nivel de alerta 2, Bahía de Cádiz, La Janda y Campo de Gibraltar, Oeste. La tasa media de la Sierra se sitúa en 274,3. Por encima de los 300 tenemos a Villa Martín con 304,9, a Urique con 313,2, a Alcalá del Valle con una tasa de 317,3, Alcos de la Frontera 344, por encima de los 400 tenemos a Bornos con 405, seguido de Algar con 490,2 y por encima en 628,1, como la tasa más alta de la sierra tenemos a Torre Aláquime. Ayer se produjo un accidente de tráfico en la A384. Ayer se produjo un accidente de tráfico a la altura de la A384, en concreto por una colisión frontal de dos vehículos. Los dos conductores de los vehículos resultaron fallecidos. Una mujer copiloto de uno de los turismos está en estado grave. Tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios y trasladada en helicóptero. Ayer estuvimos con Daniel Pérez, alcalde de Puerto Serrano, en la presentación de un libro dedicado al pueblo. Digo que esta tarde presenta el libro y habla de la historia del pueblo, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberos trasladado hasta aquí para darle cobertura a la noticia. Es un placer volver a estar en vuestra cadena como siempre. Sabéis que siempre hemos mantenido una relación muy estrecha y estoy seguro que en el futuro va a ser más estrecha todavía. Hoy sí, hoy estamos de enhorabuena porque se publica un libro de Juan Jesús Portillo Ramos que ahonda en los orígenes modernos de Puerto Serrano. Nosotros como ayuntamiento, cuando accedimos al gobierno municipal, entendimos que había una carencia importante en lo que se refiere a material divulgativo de la historia de la localidad. Hubo un momento en el que se publicaron varios libros de historia sobre el pueblo y de pronto pues eso se paró. Entonces es cierto que tenemos la suerte de contar entre los historiadores locales, no sé si es el único o queda hay alguno más, con Juan Jesús, que tiene un interés enorme por todo lo que tiene que ver con su pueblo. Él tenía muy buen material que nosotros considerábamos que tenía que ver a luz y pues nada, le propusimos la publicación de este libro. Tenemos la suerte de que se presente este libro de la biblioteca municipal. Nosotros encantaba como siempre venir a Puerto Serrano y comentarte desde el ayuntamiento qué es lo que se va a hacer para intentar arreglar el molino. Bueno, este es uno de los grandes retos que teníamos ya cuando estábamos en la oposición. Juan Jesús puede dar fe de que mantuvimos un contacto muy estrecho con él, que ha sido uno de los promotores particulares de todas las iniciativas para intentar salvar el molino, como un referente cultural para nosotros, pero además es algo mucho más importante, es un referente emocional, porque cuando la gente piensa en Puerto Serrano pues inevitablemente piensa en las dos torres y el pueblo no sería el mismo sino una de ellas. Entonces, hemos venido desarrollando un trabajo no solo desde que estamos en el equipo de gobierno, sino incluso desde que estábamos en la oposición. Nosotros hemos llevado el tema al Parlamento Andaluz porque creíamos que tiene la suficiente importancia como para que otras administraciones se implicaran y desde que tenemos capacidad administrativa propia como equipo de gobierno para hincarle diente al tema, no lo hemos dejado quieto. Estamos en negociaciones constantes con la familia y ellos saben perfectamente que hay dos alternativas, o bien ellos proceden a conservar el molino como debe hacerse, o bien el ayuntamiento hará algo con lo que ha venido trabajando de una manera no todo lo rotunda que debería, pero que ahora no tiene más vuelta de hoja, que es obligarlos a que cumplan con el deber de conservación. Y si no lo hacen ellos, pues los tendremos que hacer nosotros. Yo creo, honestamente, que la vía del entendimiento es la mejor y estoy completamente seguro de que vamos a tener buenas noticias al respecto. Además hay que decir que el molino es historia viva del pueblo de Puerto Serrano, ¿no? Claro, de las pocas cosas que tenemos a nivel patrimonial dentro del pueblo que tienen cierto interés, pues está la iglesia y el molino. Y te digo, para nosotros no solo está el valor histórico o el valor patrimonial del inmueble, sino que también para toda persona de Puerto Serrano la referencia simbólica inmediata del pueblo son la plaza del ayuntamiento, la torre de la iglesia y el molino. No vamos a dejar que se caiga. Lo único también tengo que decir, que Juan Jesús ha vivido esto muy de cerca conmigo, es que los procesos burocráticos son lentos, requieren del esfuerzo de mucha gente, técnicos, juristas y luego una buena voluntad por todas las partes, sobre todo los propietarios. Creo que hemos enderezado una situación que venía torciada hace mucho tiempo y de verdad confío en que tengamos buenas noticias pronto. Muchas gracias, alcalde. Sabemos de tu implicación por la cultura y sobre todo por la historia de tu pueblo, de tiempos y memorias tuyos que te conocemos y esperemos que esto vaya a buen puerto pronto. Muchas gracias, yo creo que sí. También pudimos hablar con el escritor y historiador del libro dedicado a Puerto Serrano, Jesús Portillo. Aquí en el epicentro de Puerto Serrano, donde nació Puerto Serrano, ¿no? Correctamente. En lo que es la obra, lo que yo he recogido más que nada es la historia desde el siglo XV, la primera referencia que hay de Gailín, hasta la construcción del molino por Ramón Ciré. Y digo que estamos en el epicentro del pueblo porque Puerto Serrano se construyó a partir de 1615 sobre una ermita a la que se le dio permiso para hacerla en las lindes del terreno con el coronil, donde desembocaba el agua de Gailín en el Guadalete y exactamente en el sitio donde estamos. Luego tenemos lo que es el molino, que anteriormente fue una posada. Antes de ser molino aceitero, fue una posada hasta que la compró lo que era el administrador del duque de Omada, Ramón Ciré, y fue el que construyó el edificio. Pero solamente en el libro no tratamos eso, sino que tratamos un poco lo que es la historia de la comarca. ¿Por qué? Debido al cruce de camino que Puerto Serrano ha tenido siempre. Entonces, debido a las investigaciones que yo he ido haciendo a lo largo de los años, esto ha sido una cosa totalmente voluntaria y Dani fue el que me animó a ponerla por escrito, pues tenemos, por ejemplo, lo que son toda la zona de Puerto Serrano, lo que es la Reconquista. Hemos puesto todo el terreno de lo que es la ANABA desde la donación de los Reyes Católicos en 1485, la compra del cortijo de Gailín en 1585 y la donación a la Catedral de Sevilla, y luego ya todo eso lo hemos relacionado con la construcción del pueblo, con los primeros asentamientos que hubo aquí. Los primeros asentamientos entre tu mano, me imagino. No, 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 los primeros asentamientos de la edad moderna ya, de la edad moderna, lo que era el nacimiento del núcleo urbano de Puerto Serrano, la construcción de la parroquia, la remodelación de la parroquia en la última década del siglo XVIII, hemos hecho un inventario del censo que había en 1725, con lo cual podemos ver los oficios que había, las personas que había en Puerto Serrano, y luego, sobre todo, he querido incidir en lo que es la microhistoria. No es un libro de historia como tal, sino, por ejemplo, hemos descubierto que ha habido mujeres bastante destacables en la historia de Puerto Serrano, que se desconocía, y hemos metido su historia aquí también. Por ejemplo, lo que era la mujer del alcalde de Montellano, la revuelta contra los franceses, que era natural de aquí de Puerto Serrano, su hija también vinieron aquí a vivir, y todo esto lo hemos incluido en el libro. La verdad es que, en definitiva, es un poco dar unas pinceladas, o bastante pinceladas, de lo que es la historia de Puerto Serrano, ¿no? Sí, y sobre todo la historia más desconocida. Lo que es la edad moderna de Puerto Serrano no se había tratado apenas. Lo que es la baja edad media, que es donde empezamos con las primeras incursiones del año 1405, hasta lo que sería la construcción del molino, que también era un enigma, hasta hace tres o cuatro años se decía que era un convento, que había sido un convento, y al final pues hemos visto que no era convento. Ya se ha descubierto el misterio. Ya se ha descubierto el misterio, y esto también es gracias a que descendientes de los constructores del molino me dejaron la documentación original. Entonces hemos podido ir tirando. Ha sido un trabajo de investigación archivística bastante exhaustivo. Si veis el libro, pues vais a ver que tiene todos los archivos regionales, provinciales, incluso a nivel nacional, que se ha podido investigar. Y yo creo que ha venido a suplir una carencia que había en la historia de Puerto Serrano. Es una guía a seguir, tiene sus carencias, porque como le hemos dicho, ha sido de forma voluntaria, ha sido restándole horas de sueño, ha sido restando horas de vida, vamos, y yo creo que viene bastante bien. Pues nada, vamos a decir, darte las gracias por darle a los poliseros la oportunidad de que puedan conocer un poquito más de su historia, y a personas como tú, que hay en todos los pueblos de la comarca, como tú bien decías antes, la comarca no se entiende solo como un pueblo aislado, porque yo creo, y como otros bien decimos, la Sierra de Cádiz es un pueblo grande, con muchas barriadas, y la verdad que es un orgullo para el pueblo de Puerto Serrano tener una persona como tú, que desinteresadamente se ha encargado de hacer este libro para que la gente conozca un poquito más de su historia. Muchas gracias. Es lo que dice, el nivel que tiene de centro comarcal ha hecho que esté relacionado con la historia de Algodonales, la historia de Villamartín, recogemos la primera referencia de la feria de Villamartín de 1585, y la verdad que hay muchos datos interesantes. Ayer estuvimos con Juan Sevillano, portavoz del PSOE, en Bornos, que nos habló sobre la polémica de los precios de la piscina municipal. Hoy venimos aquí a hablar de la continuación del tema de la piscina municipal de Bornos. ¿Cuál es la sorpresa? Buena sorpresa, por supuesto, porque este año adjudicaron la piscina nuevamente, y el pliego de condiciones, pues, el año pasado pagó, el que la tenía jodicada, sobró un 1.200 euros al año, y este año, pues, el pliego de condiciones salió entre 1.413 con 45 euros, es decir, le ha pegado una subida bárbara el ayuntamiento a los que gestionan la piscina municipal. Con razón, el ayuntamiento, es decir, la concejal de Hacienda y el señor alcalde miraron para otro lado cuando ellos mismos incluso, bueno, no miró para otro lado porque aquí está el escudo del ayuntamiento de Bornos, el escudo de Bornos, diremos, y estos eran los precios que salieron a los medios de comunicación y a la publicidad que se hizo. Esto era muy por encima de la ordenanza municipal, que es la que tienen que aplicar. Estos precios eran ilegales. A raíz de esto, pues, hicimos las declaraciones en este medio, también en las redes sociales hemos publicado varios comentarios criticando, diciendo que el ayuntamiento estaba cometiendo una ilegalidad a cobrarle a los ciudadanos que utilizaban los baños de la piscina municipal, cobrarle muy por encima de los precios que contempla la ordenanza fiscal municipal, que eran los precios que tenían que regir la piscina. Esto lo hemos estado denunciando desde esta agrupación local del PSOE, porque, ya digo, en la ordenanza municipal contempla de sábado y domingo y festivo los mayores de 16 años pagaban 1,99 euros al día, los menores 1,65 euros, los laborales, los mayores de 16 años, 1,65 euros al día, y los menores 1,32 euros. Mientras, ellos lo tenían, sábado y domingo y festivo, mayores de 16 años, 3,50 euros al día, los menores 3 euros. Los días laborales, los mayores 3 euros, y los menores 2,50. Entonces, hemos estado insistiendo, amenazamos, porque no es de recibo, ya que Hugo, el alcalde va tanto de legalista, de tanta legalidad, y tanto, y precisamente aquí cometió una ilegalidad él, es decir, una irregularidad, que es delito, presunto delito, tanto él como la Consejería de Hacienda, pero, en fin, como nosotros lo que planteábamos era de que los precios se adaptaran a lo que rige la ley, a lo que rige la ordenanza fiscal municipal, pues amenazamos que si, si para el sábado anterior, es decir, el sábado de la semana pasada, no había regularizado los precios y había puesto los precios que rigen la ordenanza fiscal municipal, pues el tema posiblemente lo pondríamos desde esta agrupación en manos de la Fiscalía porque es un presunto delito. No queríamos denunciar, pero sí queríamos que corrigieran y pusieran los precios legales. Entonces, ya en la piscina figura esto en una puerta pegado con los precios que son legales, es decir, el ayuntamiento ha dado marcha atrás y ha corregido los precios abusivos e ilegales que estaba cobrándole a los vecinos de Borno por el uso de la piscina y desde el viernes de la semana pasada ha empezado a aplicar los precios que regula la ordenanza. Por lo tanto, aquí se demuestra claramente que el alcalde y la cuarta teniente del alcalde y el consejero de Hacienda estaban cometiendo ilegalidades en el precio de la piscina y lo han corregido con lo cual pues nos congratulamos desde esta agrupación local que gracias, diremos, a la presión que hemos hecho en los medios de comunicación pues el señor alcalde y la cuarta teniente del alcalde consejero de Hacienda han dado marzo atrás y han puesto los precios que correspondían por lo tanto desde aquí ya digo nos congratulamos vamos a continuar denunciando porque la verdad a veces da la sensación de que hay poca oposición en Borno y los ciudadanos pues parece que también se callan le cobran ilegalmente los precios de la piscina le suben el IBI los ciudadanos de Borno pagamos cerca de 60.000 euros al año por el punto limpio el que diera alcalde que es gratis es mentira los ciudadanos pagamos de nuestro impuesto 60.000 euros aproximadamente por el punto limpio a básica que es la empresa de Mancomunidad una empresa pública que se está forrando a costa de los impuestos de los ciudadanos de Borno y de otras localidades por lo tanto ya digo estamos contentos porque hemos conseguido que el ayuntamiento reconozca que estaba cometiendo una ilegalidad como cada semana hemos estado con Juan Antonio Sánchez portavoz de Ciudadanos en Arcos de la Frontera para hablarnos de la actualidad semanal buenos días como podéis comprobar en esta ocasión hemos desplazado a este lugar a la calle nueva concretamente donde estaban las antiguas dependencias de la policía local y donde debería de estar funcionando lo que es este centro ambulatorio de atención a la drogodependencia y precisamente estamos aquí porque desde este grupo pues en primer lugar queremos mostrar nuestra indignación en segundo lugar vamos a denunciar el hecho de que este centro pues lleva prácticamente más de un año cerrado más de un año en el que los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera que por desgracia necesitan de la atención que presta este tipo de centro pues se tienen que estar desplazando hasta la localidad vecina de de Villamartín la verdad es que nos gustaría hacer hincapié en que esta es una situación que nos indigna bastante que un servicio tan importante como proporciona un centro de estas características a un sector de la población tan castigada tan sensible y tan necesitada pues no se está prestando en la ciudad de Arcos de la Frontera sino como he dicho por el contrario no tengamos que estar desplazando a municipios vecinos con todos los inconvenientes que ellos que ellos suponen y bueno como puntualización también me gustaría decir que es que si nos introducimos o nos metemos en lo que es la página web de la Diputación Provincial de Cádiz podemos comprobar que este centro se anuncia se publicita como un centro más dentro de lo que es la red de atención a la drogodependencia pero que en la práctica pues está cerrado lleva más de un año cerrado sin prestar este servicio lo cual nos hace preguntarnos y reflexionar todos estos recursos de los cuales se tenían que estar beneficiando los vecinos de Arcos de la Frontera dónde y cómo pues se están utilizando y bueno a mí para en cierta manera explicitar la importancia de un centro de estas características me gustaría explicar un poco cuál es su funcionalidad decir primero que estos son centros que surgen de un convenio de colaboración tanto en lo que es la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y que normalmente viene a constituir como un primer paso una entrada en esa red de tratamiento que pone la Junta de Andalucía a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad una red que viene a constituir una especie de circuito terapéutico que como he dicho constituye una serie de recursos y que se encarga principalmente de atender a las demandas de adición de nuestros ciudadanos pero es que además algo también muy importante es que a estos tipos de centros normalmente se suelen desplazar un equipo de especialistas compuesto por médicos psicólogos etcétera etcétera que desarrollan dos funciones muy importantes por un lado llevan a cabo pues un tratamiento a la adición en régimen abierto a todo aquel vecino que se acerca aquí y que solicite esa atención en sus distintas fases eso tiene una serie de fases como son prevención orientación desintoxicación deshabituación y también reinserción pero es que además este equipo de especialistas que se tendría que estar desplazando a este centro pues puede en el caso que lo vean conveniente por la gravedad de la adición de los usuarios que puedan venir aquí o de las consecuencias de esa adición pues puede derivarlo a estos recursos que he comentado anteriormente dentro de esta red de atención a la droga y a las adiciones que pone la Junta de Andalucía a disposición de los ciudadanos como pueden ser las unidades de desintoxicación hospitalaria como pueden ser las comunidades terapéuticas como pueden ser también las viviendas de apoyo al tratamiento las viviendas de apoyo a la reinserción etcétera 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 por lo tanto entiendo que queda claramente demostrado el hecho de que este centro pues quiere una especial importancia para este sector de la población que he comentado anteriormente que presentan esa serie de necesidades y de características y bien continuar diciendo que la verdad que para este grupo pues nos extraña muchísimo el hecho de que tanto la Diputación de Cádiz como el Ayuntamiento de Arco de la Frontera me gustaría recordar ambas dirigido gobernado por el Partido Socialista un partido que se jasta de lo bien que lo celen hace y de lo potente que son sus políticas sociales pero me gustaría recordarle que en esta ocasión se están olvidando y están dándole la espalda a este sector de nuestra población que por desgracia pues tienen este gran problema como son las adiciones a cualquier tipo de sustancia y bueno también hacer hincapié en que desde este grupo estamos convencidos de que las adiciones pues son causa y consecuencia de que muchísimas familias de Arco de la Frontera se encuentren en esta situación de exclusión social en esa situación de necesidad social y que por lo tanto las adiciones constituyen uno de los principales o deben de constituir uno de los principales objetivos de las políticas sociales de nuestras instituciones públicas y bueno y ya para terminar pues dejar claro que por supuesto desde este grupo nos vamos a preocupar por este asunto vamos a intentar solucionar este problema el primer paso que vamos a dar va a ser de registrar una pregunta para que en el próximo pleno ordinario el equipo de gobierno local nos explique explica a los ciudadanos de Arco de la Frontera el porqué de un servicio tan importante como este no se está prestando en nuestra ciudad y que bueno tampoco nos vamos a quedar aquí de eso ya hemos trasladado este problema a nuestra representante la diputación de Cádiz a Estefanía Abrazo lo cual como no puede ser de otra forma pues ha mostrado su total predisposición su total interés a trasladar esta situación a la diputación de Cádiz a esta institución provincial para que entre el esfuerzo la suma del esfuerzo de todo lo que aquí nos encontramos pues le busquemos una pronta solución a este problema Leopoldo Pérez representante y portavoz de AIPRO en Arco de la Frontera nos ha hablado esta semana sobre el proyecto Ciudad Amable de Arco de la Frontera vamos a hablar de la entrevista que el alcalde el otro día concedió a un medio de comunicación local sobre el proyecto Ciudad Amable y en esa entrevista se notó claramente que parece ser que no se ha enterado de que la mayoría del pueblo no le gusta y no quiere que se haga este proyecto en nuestra localidad ningún alcalde tiene derecho a hacer lo que le dé la gana sin contar y sin escuchar la voz la voz del pueblo no vale decir que se ha dado participación porque él sabe perfectamente que con 20 días que se dio a la población para esa participación y con la plataforma que se utilizó que no había manera de entrar en la misma porque era complicadísimo acceder a ella la verdad es que muchos ciudadanos pues no pudieron no pudieron participar ¿qué pasa? que volvemos a decir lo mismo que hemos dicho varias veces y que lo está repitiendo la asociación de vecinos las redes sociales y todo el mundo que es un proyecto que es su proyecto no es un proyecto del pueblo es un proyecto que este alcalde se ha puesto como meta el realizarlo ¿no? es un proyecto que ha estado guardado en el cajón durante varios años que nos ha dado participación que nos ha escuchado a la gente que nos ha no se ha dado a conocer con tiempo para poder opinar y para poder sobre todo buscar las soluciones que él sabía que iban a venir y ahora es cuando de prisa y corriendo pues quiere quiere hacerlo ¿no? dice que se ha reunido varias veces con la asociación de vecinos se ha reunido una sola vez con la asociación de vecinos y yo creo que el problema que se está generando sobre este proyecto es más que suficiente para que esas reuniones sean mucho más fluidas y mucho más mucho más veces ¿no? también dice que lo está pasando muy mal que las redes sociales se meten se meten con él que lo insultan nosotros no estamos para nada de acuerdo con esa situación pero sin embargo las mismas redes sociales le están recordando le están recordando todo lo que su partido y él por supuesto porque daría el visto bueno ¿eh? hicieron con en la anterior gobierno municipal ¿no? grabaciones fotografías acosos chalecos amarillos arcos hablas toda una serie de acosos y derribos para llegar a la alcaldía lo consiguió engañando al pueblo lo consiguió bueno pues eso es lo que le toca ahora aguantar a él y repito que no estamos de acuerdo con que estas situaciones se produzcan yo creo que el problema que hay tan grande sobre todo entre los vecinos del casco antiguo que están preocupados que no saben qué va a pasar con sus casas y con el entorno más inmediato a ellos bueno y el resto de la población también porque no solamente hablan en las redes sociales los vecinos del casco antiguo habla cualquier ciudadano que ve una auténtica barbaridad el hacer lo que este hombre se ha empeñado en hacer en el casco antiguo esperemos que bien él reconsidere la situación o que bien la Junta de Andalucía pare esto porque si no la verdad es que no sabemos dónde vamos a llegar que reconsidere la postura que hable con los vecinos que consensúe todas las situaciones que haya que consensuar y en definitiva que no se obstine en hacer un proyecto que nadie quiere solamente los cuatro o cinco que están a su alrededor y que seguro que hablan para que en alguna medida se haga ver que hay ciudadanos que están a favor del proyecto pero la mayoría del pueblo de Arco lo repito lo demás no queremos que se haga este proyecto en la manera que está programado así que esperemos esa reconsideración del mismo y si no pues habrá que seguir peleando para que ese proyecto no se lleve a cabo Hoy hemos entrevistado a Mario González director de la segunda bienal de Flamenco de Cádiz Mario bienvenido Muchas gracias buenos días Sé que días de ajetreo porque estáis ya ultimando un evento de este tipo no se prepara en un cuarto de hora y esta semana ya a finales entiendo que serán casi de remates de embellecer un poquito todo y de presentar pero mucho tiempo de trabajo detrás Pues sí así ha sido lo hablábamos antes de entrar en nuestra entrevista que desde el año pasado de 2020 pues ya preparando esta segunda edición y complicado complicado por los meses y el año que hemos vivido sobre todo para la cultura para el flamenco y para las personas tanto los artistas como los promotores que nos dedicamos a esto pero bueno contento contento porque la Bienal ha dado un salto importante cualitativo y cuantitativo la Bienal de Jerez se ha convertido en la Bienal de Flamenco de Cádiz Jerez y los Puertos un evento que ya toma un carácter provincial donde en esta segunda edición pues participan siete localidades empezamos como tú bien dices ya estamos en las presentaciones en la difusión de los eventos y empezamos aquí tenemos el primer cartel del 6 al 29 de agosto se va a celebrar en siete ayuntamientos siete localidades de la provincia de Cádiz como hemos comentado empezamos en Jerez el día 6 de agosto en los jardines del Museo de la Atalaya y como no podía ser de otra forma en esa gala inaugural pues bueno un cartel de lujo con un personaje que además el que se reconoce en esta segunda edición Alonso Núñez Núñez Rancapino en su 75 aniversario y que bueno es uno de los grandes del flamenco un cantador de pellizco un cantador que ha tenido la suerte bueno primo de camarón y de compartir escenario con grandes figuras del flamenco que además tenemos la suerte el día 6 de agosto en los jardines de la Atalaya de que la acompañe es nada más y nada menos que Paco Cepero y Vicente Soto un cartelazo un cartelazo la verdad que para todos los aficionados al flamenco y sé que en nuestra sierra de Cádiz hay mucho es un día para bueno para eso para irse a Jerez y disfrutarlo y ahora damos paso al tiempo gracias a la Agencia Estatal de Meteorología ¿Qué tal? ¿Cómo están? El calor va a más en los próximos días empezando desde hoy desde este jueves con ese ascenso térmico casi generalizado salvo en el Mediterráneo también en las Islas Baleares nos dejan avisos por temperaturas altas por ejemplo en este caso en la Campiña Sevillana donde se pueden superar los 38 grados centígrados y también con esas fuertes rachas de viento del Levante en el área del Estrecho rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora durante el viernes siguen subiendo los termómetros las temperaturas máximas como vemos de color amarillo también rojo dejándonos temperaturas elevadas tanto en el Valle del Guadalquivir en Galicia en el norte de Canarias en el oeste de la Meseta Sur vemos por ejemplo también como en Extremadura se pueden superar los 37-39 grados y también se pueden rebasar los 36 grados centígrados en este caso en el Niño de Ourense durante el sábado misma tendencia seguirán subiendo las temperaturas diurnas como podemos comprobar dejándonos esos avisos por temperaturas altas también que se van extendiendo a puntos de la zona centro y también a las Islas Canarias donde se pueden superar los 36 grados en el sur de Gran Canaria todo ello favorecido por el tiempo anticiclónico por las altas presiones también con el viento de componente norte en el Cantábrico con alguna precipitación y el Levante soplando en el área del Estrecho amanecíamos durante esta jornada con cielos prácticamente despejados salvo mayor nubosidad en el Cantábrico con alguna precipitación y también en nubes altas por el este peninsular al igual que en las Islas Baleares de cara a esta tarde el sol seguirá siendo el principal protagonista irán remitiendo las precipitaciones en Euskadi en Navarra con algún chubasco ocasional en el Pirineo Oriental y también el Levante todavía soplando con fuerza en el Estrecho en cuanto a las temperaturas destacamos los 37 grados centígrados en Sevilla 38 en Badajoz durante el viernes seguiremos con esa misma tónica sol y calor cielos prácticamente despejados nubes bajas únicamente en el Cantábrico en el norte de Cataluña en Alborán en el norte de Canarias con alguna precipitación en el litoral vasco también en Navarra y también soplando con fuerza el viento en la costa de Galicia y también en el área del Estrecho durante la tarde seguiremos con esa misma tendencia estabilidad y con algún chubasco ocasional en este caso en el Pirineo Oriental en cuanto a las temperaturas el calor irá a más destacamos los 37 grados centígrados en Ciudad Real Jaén 39 en Sevilla 40 en Badajoz si quieren más información consulten nuestra página web Y hasta aquí el informativo de hoy esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos mañana aquí en Canal Sierra de Cádiz ¡Gracias!